Allá, andando solita Allá, pasa una negrita Camino a la ermita Y al atardecer Allá, viendo oscurecer Sento en la lomita Con su guitarrita Un indio se ve Allá, andando solita Pasa una negrita Camino a la ermita Y al atardecer Allá, viendo oscurecer Sento en la lomita Con su guitarrita Un indio se ve Alma, venezolana Tristeza serrana Porque has de tener Cuercas, tu melancolía Al caer el día Y sin razón de ser Alma, venezolana Tristeza serrana Porque has de tener Vuelvas, tu melancolía Al caer el día Y sin razón de ser Y sin razón de ser Allá, por toda la sabana Hay un caminito que va derechito Hasta un matorral Allá, distingo el humito Allá, distingo el humito Que estuvo loquito Donde hay un tunar Alma, venezolana Tristeza serrana Porque has de tener Vuelvas, tu melancolía Al caer el día Y sin razón de ser Alma, venezolana Vuelvas, tu melancolía Vuelvas, tu melancolía Al caer el día Y sin razón de ser Vuelvas, tu melancolía